¡No, este arqueo no! ¡No, este arqueo no! ¡No, este arqueo no! ¡Hey Q, amigos! Espero que estén excelentes un poquito tarde y me perdonarán 20 minutos ya se va jugando el partido pero es que estábamos trabajando, estábamos camellando ustedes saben hay que trabajar para sobrevivir ¡Vamos, Unión! aquí se va a apoyar al Unión no se van a molestar los hinchas del Yuyu vamos a ver que propone el Yuyu para remontar o para empatar estadio lleno pues no en su totalidad pero bastante, bastante público en Santa Marta en la Sierra Nevada todavía no llega MyFire pero en unos momenticos va a venir se viene el Ciclón, se viene el Ciclón que bien vamos Pony ¡Ay! ese día es jugar... ¡Pégale! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gol! ¡Ay! ¡Yo pensé que gol! ¡Ay! ¡A ver! en este tiro de esquina aquí es donde tiene que aprovechar el Unión si usted es crack como yo la mete de Olímpico ¡Sí señor! ¡Ay! a primer palo iba ahí al medio eso es este 10 es crack ¡Qué buen centro! ¡Ay! ¡Papi! era meterla al centro Palomino era meterla otra vez al centro en el caballo ¡Uy! ¡Profe! 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 ¡Véalo! ¡Profe! ¡Ábrala ya! ¡Profe! ¡Le pego a él! ¡Ay! ¡Dale! ¡Cantillo! ¡Qué bien! ¡Un cantillo fuerte! ¡No! ¡Caballo! ¡Mano! ¡Ay! ¡Al arco! ¡A ver que lo que habla viera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Un poquito bajaba! ¡No se vienes a qué banda! ¡A la olla papá! ¡Al hueco! ¡Uy! ¡Probé mano! ¡Uy! ¡No había mano! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Caballo! ¡Profe! ¡No hubo mano! ¡Ah no! ¡Le dio la pierna! ¡Se viene el tiro libre! ¡Ahora sí es tiro libre! ¡Ago si enojosa! ¡No! ¡Ahí está en perfil derecho! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Dónde la peiné! ¡Este muchacho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buen centro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se lo ganó Zambuesa! ¡Este central se ganó mis respetos! ¡Qué bien Vaca! ¡Aplauso! ¡Se durmió Vaca y lo madrugó Vaca! ¡Penalty! ¡Hue pucha! ¡Penalty! 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 ¡Se acabó el primero! ¡Vamos bien Unión! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ya nos vemos en el segundo! ¡Ya le pusimos volumen! ¡Arranca! ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Local! ¡Ya viene MyFire a hacerle fuerza a la Unión! ¿Usted cuánto decía que iba a quedar ese partido? ¡Yo digo que se van a cero! ¿Cero cero? ¡Parte! ¡Yo digo que gana la Unión 1-0! ¡Ay! ¡Déjese la Hinojosa que ese sí sabe! ¡Uy! ¡Que viene Hinojosa! ¡Uy! ¡Falta! ¡Falta! ¿Y las tarjetas, profe? ¡Ese! ¡Ese juega harto! ¡Y que no dice! ¡Y todavía alega al líder! ¡Que no hizo nada! ¡Lo coge la camiseta! ¡No haya como quitarle! ¡En el mucho! ¡No! ¿Hace dos! ¡No! ¡Aaaa! ¡Motréla! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡El argentino! ¡No calladitos pero la meten! A estos argentinos son bravos. En todos lados. ¡Párese Caballo! ¡Luche! ¡Pelé! ¡Como los demás! ¡Ore las siete! ¡Uy! ¡Están de un pequeño caballo! ¡Uy dónde viene esta! ¡Están fuera! ¡Están fuera! Estaba afuera, para mi estaba afuera Nooo 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 Yo lo vi afuera Es que esta afuera Es que esta afuera Es que esta afuera Parece que pone el pie Los valientes Esta señora Si es pobre Ehh Atencion Entonces confirmado se empata la serie No lo voy adelantado Se empata la serie señores A ver caballo Calleme la boca Ay 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 Nooo Uy no Bajen, bajen Levántelo, levántelo Bien James Bien, bien Uy Pero duro papi Otra vez por arriba Uy profe no Roja Y roja Claro Shhh Es que le mando el viajado pero Con las dos Uy nooo Es que donde lo agarre con el pie así Lo parte Caballo hágale algo Ya lo acabo Se acabo un penalti Nooo Bueno, a definir esto No No Tiene más arquero El junior Y tiene mejor escogado Pues a los de la unión no los conoce Derecho Derecho ¿De él? Derecho Va a cruzar Es que si ese la tira siempre duro ahí Porque no va a cambiar Y la tira al centro Se le da durísimo pero es muy rificil de taparla Nooo Eso quiere Nooo Esa es la tira duro Es que es difícil Tener un taparado ahí para sacarla Ay caballo No Se vaya a hacer un Un que guapo Caballo Yo creo que le va a tener Cruzado Te dije Te dije al centro No te dije que se estaba Se la picó No, no Se la picaba arriba por lo menos Pero está adelante Está pisando medio medio la naranja Ay 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 caballito ¿Salvaste caballo? No asegurada Duro Estos manes no analizan eso No No Están para eso Para eso estamos nosotros también Con los pies sí Si el loco abre gusto ¿No podrá cambiar uno ahí? El cadáverado Está asustado No, ahí ya no está asustado Ahí está muerto el susto Espino Caras Caballo 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 No, lo puso más lugar Pegó en el palo y ya Pero la aseguró Se la va a comer fuerza Lo hacía mal Quieto, quieto Paradito en la mitad Y supo el segundo tiempo Paradito Paradito ¡Parao! ¿Pero es que el arquero no tendría por qué? En Europa yo no veo eso ¡Voy! Así lo conozca ¡Vamooos! ¡Paraíto, paraíto, que se está frío! ¡No! ¡Qué madre de Dios! ¡Aleluya, al lado de Sanchez! ¡No, a pesar que eres muy malo para reaccionar! Sí, el otro es más rápido, el viejarano ¡A ver! ¡Sí, muy avisado! ¡Muy avisado! Yo lo vi los dos pies adelantados ¡El pie derecho, digo! ¿Sí? Sí, sí, sí Lo va a agazaparte A mí me gusta es que se agazapen ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, ese arquero no! ¡No, ese arquero no! ¡No, ese arquero no! No, es que se está acostumbrado a las canchas bonitas de Europa, ese truento... Me pega el palo... Adelanto para taparles que den a chicar Bueno amigos, nos vemos Juiciosos, se me cuidan mucho Los llevo en el corazón Con cuidado por ahí, no quieren dejar su like Suscribirse y esperar la final Nos vemos la final Chavos Chavos